vía baloto en los puntos de la red gana gana y de chance de todo el país en los puntos de venta de droga la rebaja a nivel nacional a domicilio en Ibagué llamando al 312-592-9517 o con su lotero de confianza y el ganador de los dos mil millones de pesos para la noche de hoy es para el número 8 6 5 4 de la serie 22 despachado a despachado a a Neiva repito el número 86 54 serie 22 despachado a Neiva es Gracias.